Hola amigos, mi nombre es Mati Muñoz y le quiero preguntarle algo. Ha sido a Katlaff, pero lo hice como a menor. Miren, y suscribas si es menor o mayor. Pero suscribas en igual. Pero se tiene que suscribirse. ¿Sabes cómo lo hice? Lo hice como un dibujo. Y la luna está por aquí. Miren, miren la luna. ¿Vieron la luna? Qué bueno. Así que ustedes, gente, si quieren ver este Katlaff, como lo hago, se tienen que suscribirse y darle like. Además, tenemos un video como lo hice para que ustedes lo vean. Para que lo vean en todos los comentarios. En todos los comentarios. Si lo quieren ver, velo ya, gente buena. Así que, suscríbanse y darle like en Matias Muñoz. Así que si ustedes quieren ver mi canal, se tienen que suscribirse en todos sus canales. Bueno, no está quedando mal, pero hay alguna cosa. Antes de hacer el video que tenemos, lo tenemos en TikTok. Así que suscríbanse y darle like. ¡Chao!